Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os traigo una receta deliciosa. Hoy vamos a preparar unos riquísimos rollitos de carne picada. Los vamos a hacer rellenos con un toque de jamón y envueltos en bacon, que los hace aún más irresistibles. Y por si eso fuera a poco los vamos a acompañar de unos riquísimos champiñones al ajillo. Así que no perdáis detalle, quedaros hasta el final y atentos que comenzamos. Vamos a necesitar aproximadamente 600 gramos de carne picada, que puede ser de cerdo o ternera, la que más os guste. La que yo tengo aquí preparada es carne picada de cerdo. También necesitamos unas ramas de perejil fresco, una cucharadita de tomillo seco, una cucharadita de comino molido, media cebolla, dos ajos y un huevo grande. Vamos a necesitar aproximadamente entre 8 o 10 lonchas de bacon o tocino ahumado y la misma cantidad de jamón serrano. Un poco de pimienta molida y sal al gusto. Para preparar los champiñones al ajillo vamos a necesitar 350 gramos de champiñones u hongos, como vosotros lo conozcáis. También necesitamos aceite de oliva virgen extra, pimienta molida al gusto y sal. Vamos a necesitar 100 mililitros aproximadamente de vino blanco, media cebolla, 4 dientes de ajo, unas ramas de perejil y 100 mililitros de agua, agua o caldo, lo que vosotros tengáis en casa. Recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para hacer esta receta como siempre os la dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito. Para preparar los rollitos de carne primero picamos la cebolla en tamaño muy pequeño. Reservamos la cebolla troceada en un recipiente aparte. Lavamos y secamos muy bien las ramas de perejil y seguido las deshojamos. Juntamos las hojas de perejil formando un ovillo y las cortamos con el cuchillo de tamaño pequeño. Y una vez cortado lo reservamos para más adelante. Ponemos una sartén al fuego con una cucharada de aceite a calentar. Cuando ya está caliente incorporamos la cebolla picada, le ponemos una pizca de sal y la pochamos durante unos minutos. Cuando la cebolla ya está doradita apagamos el fuego y la vertemos en un recipiente. En un recipiente grande ponemos la carne picada. Yo estoy utilizando carne picada de cerdo como os he comentado antes pero se puede utilizar de ternera pero también de pollo. Vamos a incorporar los ajos que los podemos poner machacados o prensados o también cortados en trocitos muy pequeños. Añadimos la cebolla cocinada, el perejil picado, vamos a incorporar también el tomillo seco, el comino molido, sal al gusto y pimienta negra también molida al gusto. Añadimos el huevo y ahora vamos a mezclar todo hasta que se integre. Cuando ya tenemos todo bien integrado vamos a ir montando los rollitos. Mirad, he puesto aquí un cuenco con agua fría y también tengo preparado un trozo de papel de hornear para trabajar sobre la mesa de trabajo sin ningún tipo de problemas de contagios que podamos contagiar la carne. Vamos a ir formando bolas aproximadamente del mismo tamaño, las vamos a ir colocando sobre el papel. Del tamaño que yo las he hecho me han salido 8 unidades aproximadamente de 90 gramos cada una. Las voy a apartar un poquito aquí a un lado y mirad tengo aquí otro trozo de papel de hornear. Me mojo las manos muy limpias, cojo una bola de carne y la voy a ir aplastando hasta dejar una especie de galleta o de hamburguesa. Una vez extendida la carne le vamos a colocar encima el jamón serrano. Podemos poner una loncha entera, media, lo que nosotros queramos. Yo la he cortado por la mitad para poner una loncha entera que cubra prácticamente toda la carne. Le va a dar un sabor muy rico. Si queréis poner jamón dulce o jamón york también queda muy bien, incluso con queso. Y ahora con las manos siempre humedecidas vamos a ir formando un rollito. Vamos girando. Si es necesario mirad ayudándonos del papel se hace también muy bien. Cuando ya lo tenemos formado vamos a coger una loncha de bacon o tocino ahumado y lo vamos a ir enrollando sobre la loncha de bacon. Lo levantamos del papel. La carne está muy tierna pero mejor así porque así va a quedar muy jugoso. Y mirad, lo vamos a ir enrollando así de esta manera, así, así y así. Y cuando ya lo tenemos enrollado lo vamos a ir a lo vamos a colocar en una bandeja para horno que ya tenemos preparada con papel de hornear en la base. De la misma manera vamos a hacerlos todos. En un momentito he tenido preparados todos los rollitos y antes de prepararlos he puesto a precalentar el horno a 190 grados centígrados. Cuando ya los tenemos listos los vamos a hornear a la misma temperatura durante aproximadamente 30 minutos o hasta que estén bien dorados. Mientras se hornean los rollitos vamos a preparar los champiñones. Mirad, ya los tengo limpios, les he cortado el tallo y los he limpiado muy bien con una servilleta de cocina y ahora los vamos a cortar en láminas, ni muy delgadas ni muy gruesas. Y mientras que hago esto aprovecho para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que es completamente gratis y no olvidéis activar la campanita para recibir un aviso cada vez que publique una nueva receta. Os va a llegar el aviso y no os perdáis ninguno de mis vídeos. También compartirlo con la familia y amigos si os gustan mis recetas para que ellos la disfruten tanto como vosotros. Cortamos la cebolla en trocitos pequeños y la reservamos. En un mortero vamos a poner los ajos, los cortamos un poco para que no nos salten y las hojas de perejil. Añadimos un poco de sal al gusto y vamos a machacar hasta que sea una pasta. Cuando ya lo tenemos nos vamos al fuego. Ponemos una sartén al fuego con un par de cucharadas de aceite a calentar. Cuando ya está caliente añadimos la cebolla picada, le ponemos una pizquita de sal y la vamos a cocinar durante unos minutos. Cuando la cebolla ya está ligeramente doradita incorporamos los champiñones y a fuego fuerte los vamos a cocinar unos minutos. Después de unos cuatro minutos de haber cocinado el champiñón junto a la cebolla incorporamos el majado de ajo y perejil. Ponemos pimienta molida al gusto, mezclamos bien y cocinamos todo junto un par de minutos. Incorporamos el vino, mezclamos y esperamos hasta que el alcohol se evapore, que ya dejemos doler a vino. Después de unos cinco o seis minutos cocinando el vino a fuego fuerte, mira ya se ha evaporado prácticamente todo el líquido, ya deja de oler a vino y bueno aquí huele de escándalo de bien. Incorporamos los 100 mililitros de agua o caldo, que también le va muy bien, mezclamos bien y vamos a bajar el fuego a una temperatura media y vamos a cocinar todo junto durante unos cinco minutos. Después de los cinco minutos de cocción probamos de sabor, rectificamos de sal si es necesario, y listos para disfrutar. Mirad, en 35 minutos han estado perfectos en mi horno, bien doraditos, el bacon o tocino ahumado ha perdido toda su grasa que se queda aquí en la bandeja y no lo vamos a aprovechar y ya lo tenemos listo también para emplatar y disfrutar. Ya los tengo emplatados y listos para disfrutar. En el fondo de la bandeja he puesto los champiñones al ajillo y encima todos los rollitos de carne picada. Esto es un auténtico espectáculo, una verdadera maravilla. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba. Ya es la hora de servirnos una ración. Madre mía, qué rico, por favor. Mirad, que no se nos queden atrás los champiñones porque vamos, es su complemento perfecto. Una delicia. Voy a cortarlo para que veáis cómo está por dentro. Mirad, qué maravilla. Madre mía, perfectamente cocinado, riquísimo. Y ahora el mejor momento, probarlo. Enseguida os cuento qué tal está por vosotros. Qué cosa tan rica. Está tierno y jugoso. El champiñón al ajillo le va de maravilla. La mezcla de especias le da un sabor increíble este rollito. Bueno, no debéis de dejar de hacerlo porque en serio esto es una auténtica maravilla. Y ahora enseguida mi Manolo y yo vamos a comérnoslo, lo vamos a probar y bueno, vamos a disfrutar un montón. ¿Verdad que sí, cariño mío? Lo estoy deseando. Pues al ataque. No dejéis de ver nuestros próximos vídeos. ¡Os esperamos a todos! Por vosotros. No dejéis de ver nuestros próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!